Y cuando son exactamente las 7 de la noche, nos vamos al Panteón Nacional con información de última hora. Hace acto de presencia en el pausoleo del Libertador Simón Bolívar, el ciudadano Nicolás Baduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, demandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana doctora Silvia Flores, el ciudadano I, combatiente de la República, la ciudadana I, combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Benzi Rodríguez Gómez. En la ciudad de Caracas, llega el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, en compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, a propósito del acto de ascensos de oficiales en el grado de generales y almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lidera este acto el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional Nicolás Maduro, quien además lo acompaña del vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz y ministro del Pueblo Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez y integrantes del Estado Mayor Superior. El jefe de Estado venezolano saluda a esta hora a quienes están presentes, así como también los comandantes generales de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hacen acto de presencia en este solemne espacio, el mausoleo del Libertador Espacio, inaugurado en el año 2013, precisamente para estos ascensos importantes a los que ha hecho referencia el presidente constitucional Nicolás Maduro. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. 21 al grado de general de brigada y contra almirante y 57 en primer lugar de orden de mérito de cada promoción para un total de 219 ascensos. Acá, donde reposan los restos mortales del Libertador, del padre de la patria Simón Bolívar, desde el año 1876 en el Panteón Nacional y en el mausoleo desde el año 2013. Hay que además recordar que el pasado sábado 2 de julio el jefe de Estado venezolano felicitó al personal militar por la lealtad al proyecto bolivariano aún en las circunstancias más adversas. Más de 15 mil oficiales y tropas profesionales ascendidos a grados superiores y jerarquía inmediata. Y este lunes, este importante acto de ascensos de oficiales en el grado de generales y almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ascensos importantes en este mes de profunda carga histórica, patriota, mes de independencia y de patria, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien está precisamente saludando a los representantes de los poderes públicos que están presentes, vicepresidentes sectoriales de gobierno, en este importante acto de ascenso. Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana forjada en valores, con conciencia, organización y con un concepto estratégico para la defensa integral de la patria. Que nada detenga la nueva doctrina revolucionaria militar de Venezuela. Hombres y mujeres ejemplos de lealtad, con profunda conciencia revolucionaria. Bienvenidos al acto con motivo de los ascensos a generales de división, vicealmirantes, generales de brigada contraalmirante y de los oficiales que ocuparon los primeros lugares de sus respectivos componentes. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta en la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. Bolivar, padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Conci oración en silencio, conci oamen, cuando despierta el pueblo. Mariana de Venezuela, pone la vida, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! Podemos tomar asiento. Lectura de la resolución. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Despacho del ministro. Caracas, 4 de julio de 2022. 211 años de la independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución. Resolución, 4.633. Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo dispuesto en el decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en uso de las facultades conferidas, se asciende al grado inmediato superior, general de brigada, vicealmirante, general de brigada y contralmirante, y los oficiales que ocuparon los primeros lugares en sus respectivos componentes. Cúmplase, comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional, Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Ascensos, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le acompaña el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y el ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al grado de general de división y vicealmirante, componente Ejército Bolivariano. Transmitimos para ustedes este importante acto de ascensos de oficiales en el grado de generales y almirantes, y del personal militar, que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Actividad donde está presente el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir el grado de general de división del ejército bolivariano. Por la autoridad que me da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizo el ascenso a general de división del ejército desde este preciso momento. Autorizado. De esta... ¡Aplausos! Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. A la de... ¡D! Saludo al libertador Simón Bolívar. ¡Aplausos! De frente... ¡Fuerza! 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 El ascenso a general de división de 26 oficiales del ejército bolivariano. Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana forjada en los valores antiimperialista, antioligárquico. ¡Contoriente Armada Bolivariana! En esta oportunidad se realizará el ascenso a general de división y vicealmirantes de 16 oficiales de la Armada Bolivariana como parte de este importante acto que se celebra en este mes de julio, cargado de profundo patriotismo, así como también de historia. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leares siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para ascender al grado de vicealmirante de la Armada Bolivariana. Por autoridad de la constitución que me confiere el grado de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizo el ascenso a vicealmirante de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. ¡Autorizado! ¡Mi comandante en jefe, permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡Saludo! ¡Ágale! ¡Saludo al libertador! ¡Saludo! ¡De frente! Ha quedado autorizado el ascenso a vicealmirantes de 16 oficiales de la Armada Bolivariana por parte del comandante en jefe del Cuerpo Castrens, el presidente Nicolás Maduro. Guardia Nacional Aviación Militar Bolivariana. En esta oportunidad, el ascenso de 17 oficiales de la aviación militar bolivariana por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro. Un cuerpo castrense con carácter bolivariano en perfecta unión y máxima moral. ¡Ya les vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted y recibir el grado militar de general de división de la aviación militar bolivariana. Por autoridad que me da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como comandante jefe, autorizo el ascenso a general de división de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana. ¡Autorizado! ¡Autorizado! ¡Sanludo! ¡Sanludo! ¡Mi comandante jefe! ¡Permiso para mandar a retirar! ¡Adelante! ¡A la de! ¡Sanludo! ¡Sanludo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Esto como parte de la doctrina de cada uno de estos hombres y mujeres al servicio de la patria, de defensa, del territorio nacional, de nuestra soberanía con máxima moral bajo el liderazgo patriota, en alerta permanente. ¡Sanludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! Solicito su autorización para ascender al grado general de división de la Guardia Nacional Bolivariana. Por autoridad que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, autorizo el ascenso a general de división de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. ¡Autorizado! ¡Sanludo! ¡Comandante jefe, permiso para retirar! ¡Adelante! ¡A la ley! ¡Saludos al libertador! ¡Saludos! ¡De frente! ¡Buenos! Ha quedado autorizado el ascenso a general de división de 22 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Este es un momento especial para cada uno de los hombres y mujeres del cuerpo castrense presentes acá y para sus familias. Es el reconocimiento a su entrega, trabajo, esfuerzo y sacrificio. El presidente Nicolás Maduro... El presidente Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les ha pedido ser cada vez más leales, disciplinados, profesionales, más patriotas, cada vez más revolucionarios y bolivarianos. Además, este ascenso significa cada vez más compromiso y retos en moral, disciplina y renovación de la fe por el futuro de la nación porque son ejemplos de gallardía, de custodia de la paz. ¡Fluo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Perviso para recibir el grado general de brigada del glorioso ejército bolivariano! ¡Hoy siendo 4 de julio, habiendo firmado las comunicaciones correspondientes, autorizo en mi grado de comandante jefe el ascenso a general de brigada de nuestro glorioso ejército bolivariano, autorizado! ¡Saludos! ¡Mi comandante jefe, permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡A la ley! ¡Re! ¡Saludos al libertador! ¡Saludos! ¡De frente! ¡Vamos! Componente Armada Bolivariana Este mes de julio de profunda carga histórica, cuando estamos a pocas horas de celebrarse este 5 de julio 211 años de la firma del Acta de Independencia y Día de la Patria por lo que son tiempos de renovación en la vida militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para ascender al grado de contralmirante por el componente Armada Bolivariana! Es de mi grado haber tomado la decisión del ascenso de ustedes como oficiales al grado de contralmirante de nuestra gloriosa Armada Bolivariana ¡Autorizado! ¡Autorizado! ¡Apulera! ¡Apulera! oficiales de la Armada Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fortalece. Continúa este acto de ascenso en esta oportunidad a general de brigada de 20 oficiales de la aviación bolivariana. Preside este importante acto el comandante en jefe y presidente constitucional Nicolás Maduro. Un cuerpo castrense que se fortalece en su compromiso por la patria, en su compromiso por la gran familia militar venezolana, verdaderos soldados de Bolivar. La patria sigue. Traidores nunca. Buenas tardes mi comandante en jefe. Permiso hablar con usted. Buenas tardes, adelante. Provisito su autorización para recibir el grado de general de brigada de la aviación militar bolivariana. Me es de un gran agrado haber decidido el ascenso de estos honorables oficiales al grado de general de brigada de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana. Autorizado. Saludos. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Adelante. A la de. Saludos al libertador. Saludos. De frente. Barro. Ha quedado de esta manera autorizado el ascenso a general de brigada de 20 oficiales de la aviación militar bolivariana. Esta fuerza armada nacional bolivariana soldados de Bolívar y que son leales al comandante del comandante. Componente Guardia Nacional Bolivariana. Ascenso a general de brigada de 19 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Quienes están acá presentes y hombres y mujeres que están dispuestos a seguir dando sus vidas por el compromiso por la patria por la soberanía y defensa del territorio nacional. Este acto tiene un profundo valor patriota porque cada uno... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir el grado de general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana. Con espíritu popular. Con espíritu miliciano. Con espíritu bolivariano he decidido ascender a este importante y honorable grupo de oficiales al grado de general de brigada de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana autorizado. ¡Saludos! Mi comandante jefe, permiso para retirarme. ¡Adelante! ¡Háganla de! ¡Dé! ¡Saludos al libertador! ¡Saludos! ¡De frente! ¡De frente! ¡Mar! Ha quedado autorizado el ascenso generales de brigada de 19 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Hombres y mujeres del cuerpo castrense enaltecen todos los días el legado del padre de la patria de la patria. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista y anticolonialista con sólidos principios revolucionarios. Una Fuerza Armada Nacional inexpugnable. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe! Permiso para recibir el grado de coronel y capitán de Navido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los felicito por ir adelante de primeros. En la batalla como el negro ha autorizado el ascenso. ¡Saludos! Mi comandante jefe permiso para retirarme. ¡Adelante! ¡A la D! ¡Re! ¡Saludos al libertador! ¡Saludos! ¡De frente! ¡Mar! Oficiales que siempre al grado de teniente coronel y capitán de Fragata. En esta oportunidad oficiales que estarán ascendiendo al grado de teniente coronel y capitán de Fragata. ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Permiso para recibir al grado de teniente coronel y capitán de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Los felicito por ir adelante de primeros dando el ejemplo moral dando el ejemplo patriótico, revolucionario para consolidar a nuestra Fuerza Armada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como el poder militar de una patria libre ¡Autorizado el ascenso! ¡Saludos! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡A la ley! ¡Ley! ¡Saludos al libertador! ¡Saludos! ¡De frente! ¡Para! ¡Ascenso al grado de teniente coronel y capitán de Fragata ¡Al grado de mayor y capitán de Corbeta! En esta oportunidad del ascenso a mayor y capitán de Corbeta el personal militar que ocupó el primer lugar en orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejemplo para el mundo de dignidad ¡Sabe vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para recibir el grado de mayor y capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Mayor y capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los primeros como el negro siempre primero siempre primera mujer autorizado el ascenso a la batalla a la batalla y a la victoria ¡Sabe vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡A la de! ¡Y! Saludos al libertador ¡Saludos! ¡De frente ¡Mar! Ascenso autorizado la mayor y capitán de Corbeta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del pueblo del pueblo que decidió ser libre para siempre en el mundo admiran y respetan el espíritu revolucionario y de resistencia de nuestra patria ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidoras nunca! Mi comandante jefe solicito su autorización para recibir el grado de capitán y teniente navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Capitán y capitanas y tenientes de navío tienen mi autorización como comandante jefe para ascender primero de su graduación ¡Adelante! ¡Autorizado! ¡Chávez! ¡Nudo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante jefe permiso para retirarme! ¡Adelante! ¡Á la de! ¡Vive! ¡Saludos al Libertador! ¡Saludos! ¡De frente! ¡Vive! ¡Autorizado el ascenso a capitán y teniente de navío por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y teniente de fragata En esta oportunidad en la autorización a primer teniente y teniente de fragata por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe del personal militar que ocupó el primer lugar en orden de mérito de cada promoción y categoría del cuerpo castrense la Fuerza Armada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al frente junto al pueblo en este proceso de crecimiento recuperación y construcción de la Venezuela potencia Chávez Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca comandante jefe solicito su autorización para ascender al grado de primer teniente y teniente de fragata de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana me da mucha alegría ver en esta juventud todo su carácter marcial que denota su moral su compromiso con el futuro de la patria pero me da mucha más alegría ver ya en estos primeros de promoción el papel de la mujer fundamental en la base del poder militar de Venezuela por eso autorizo a las primeras tenientes a los primeros tenientes a los tenientes de fragata y a las tenientas de fragata el ascenso como comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana autorizado comandante jefe permiso para retirar adelante a la de saludo al libertador saludos de frente autorizado este ascenso al grado de primer teniente y teniente de fragata por parte del comandante en jefe Nicolás Maduro también el presidente constitucional Nicolás Maduro ha instado a estos hombres y mujeres del cuerpo castrense presidente constitucional Nicolás Maduro instó a los hombres y mujeres del cuerpo castrense a mantener la guardia en alto esto a propósito de los constantes planes conspirativos desde el vecino país hombres y mujeres de las armas guardia en alto para seguir derrotando las amenazas terroristas que vienen del gobierno moribundo de Iván Duque en Colombia guardia en alto y siempre moral altiva así alertó al comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana durante un acto de ascenso de oficiales de la guardia de honor presidencial y de contra inteligencia militar el pasado 2 de julio celebrado justamente en los espacios de teatro de la academia militar del ejército en esta oportunidad felicita a quienes están acá presentes como parte de este acto de ascenso de oficiales en el grado de generales y almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la fuerza armada nacional bolivariana además el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro ha reiterado que la fuerza armada nacional bolivariana hoy tiene más moral más compromiso más unión más disciplina y además ha consolidado la unión cívico militar que ha sido trascendental y fundamental a lo largo de estos años de revolución de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que han ascendido a los grados superiores de generales de brigada generales de división contra almirantes vicealmirantes oficiales que han ascendido de primero en las 57 promociones que en el proceso de ascenso anual he decidido con más de 15 mil 150 ascensos en los grados de oficiales y tropa profesional de nuestra muy moral muy honorable muy heroica muy disciplinada muy unida fuerza armada nacional bolivariana el poder militar de la patria porque eso es lo que somos el poder militar el poder de las armas de una patria heroica la patria de bolívar nuestro gran simón bolívar aquí presente en estos ascensos con su nombre con su espíritu con sus bendiciones hemos venido construyendo una fuerza armada nacional bolivariana a prueba de todas las circunstancias de todos los acontecimientos hemos pasado momentos de exigencia y lo dije frente a cualquier circunstancia general en jefe Vladimir Padrino López general en jefe Domingo Hernández Lares oficiales del estado mayor superior del alto mando militar lo dije al pueblo y lo dije a la fuerza armada frente a cualquier circunstancia nervios de acero calma y cordura máxima unión y máxima movilización cívico-militar y así lo hicimos y aquí estamos hoy de pie y victoriosos gracias a la moral a la conciencia al espíritu que nos une como nación bolivariana que somos aquí estamos muchos de ustedes estaban entrando en la academia militar por allá en aquel año difícil 2015 2016 2017 son la generación heroica que entró a la academia militar Padrino Hernández Lares estaba al frente de la academia el general Osorio hoy comandante del ejército y muchos de ustedes eran capitanes mayores tenientes coroneles tenientes de fragata muchos de ustedes estaban en el llano en la frontera de Colombia y su corazón palpitó ante el llamado de la patria como dijera Bolívar general Ornella y fuera la consigna del movimiento bolivariano revolucionario 200 ante el llamado de la patria hasta el llanto de la madre calla cuando la patria llama hasta el llanto de la madre calla cuando el clarín de la patria llama cuando suena el clarín de la patria ustedes han llevado esos uniformes con absoluta honestidad honor y dignidad y se han ganado por méritos morales por compromiso patriótico por méritos profesionales por conocimiento y preparación integral se han ganado estos ascensos pero el ascenso no debe significar ningún privilegio el ascenso debe significar más autoexigencia más exigencia el ascenso debe significar más compromiso revolucionario bolivariano bolivariano debe significar más eficiencia más disciplina más creatividad más innovación más cohesión y unión como poder militar eso debe significar el ascenso siempre al grado inmediato superior humildad humildad ejemplo ejemplo honestidad honor compromiso patriotismo como nuestro libertador Simón Bolívar que llegó a la cúspide de los más altos rangos grados y del más alto rango que pueda tener un militar que es el amor y el reconocimiento del pueblo de los pueblos ese es el más alto rango que se pueda tener hemos tenido limitaciones en los últimos tres años para hacer los actos de ascenso a este nivel como me gusta como debe ser general padrino este acto se iba a hacer de manera telemática y yo exigí que lo hiciéramos de manera presencial y para cuidarnos bueno el tapabocas todavía sí todavía ojalá en el transcurso de los próximos meses doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional que honra este acto con su presencia doctora Gladys Gutiérrez presidente del tribunal supremo de justicia doctor Elvis Huidropo Amoroso presidente del consejo moral republicano doctor Tarek Willansap fiscal de la república doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva y vicepresidentes y ministros de gobierno ojalá el próximo año ya en las nuevas oportunidades de ascenso podamos cumplir con el anhelo de nuestro corazón de dar directamente los ascensos de mi mano como comandante en jefe directamente las presillas a cada uno de ustedes limitaciones de una época de pandemia que aún persiste aunque la tengamos controlada hemos querido que estén presentes aquí para ser testigos toda la familia militar de Venezuela de Venezuela si algo llevamos en el pecho es el amor a la familia es la defensa de la familia pudiéramos decir que defender la patria es defender la familia venezolana y defender la familia venezolana es defender la patria grande mi saludo a la familia militar venezolana presente en estos actos solemnes de ascenso de la fuerza armada nacional bolivariana mi saludo a sus esposas esposos madres padres abuelas abuelos hijos hijas tías tíos sobrinos sobrina madrina padrino a toda la gran familia militar por ellos por ellos damos la vida y por ellos comprometemos cada vez más nuestra lucha por la honestidad y el honor militar de Venezuela generales almirantes oficiales yo puedo decir hoy año 2022 Venezuela tiene quien la defienda Venezuela tiene quien la defienda bien porque Venezuela tiene un poder militar plantado firme en la defensa del territorio de la paz y de la unión nacional Venezuela tiene quien la defienda que nadie se equivoque con nosotros jamás y procedamos con la espada centenaria original del libertador Simón Bolívar a la toma del juramento sagrado de hoy 4 de julio por el ascenso toma de juramento juran ustedes delante de la espada del libertador Simón Bolívar juran ustedes delante de Dios delante del tricolor nacional y de las banderas de los países libertados por Bolívar juran ustedes ante los restos mortales de nuestro libertador juran ustedes en presencia de sus familiares cumplir con la constitución de la república bolivariana de Venezuela las leyes y reglamentos militares y no dar brazo descanso a sus brazos ni reposo a sus almas para trabajar incansablemente por una patria soberana justa solidaria digna socialista lo juran ustedes si así lo hicieran como lo han jurado que Dios y el pueblo los premie de lo contrario se los demande toque violación vista al frente sa ludo violación 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Les recordará diariamente el juramento que hoy, 4 de julio del 2022, ustedes han prestado ante la patria. ¡Vayan por los caminos del honor, por el camino del patriotismo, a hacer brillar los ascensos que se han ganado por esfuerzo y por mérito propio! ¡Que viva la patria! ¡Felicidades! Que Dios los bendiga a todos. Gran familia militar de Venezuela. Los felicito. Han sido precisamente las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela como parte de este juramento ante la espada original del libertador del padre de la patria. Juramento sagrado este 4 de julio. Ya lo decía el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, 15.150 ascensos de grados de oficiales y tropas profesionales. Y en esta oportunidad de generales de división, de generales de brigada, vicealmirantes y contraalmirantes. Es el poder militar de la patria y una patria heroica, la patria del libertador Simón Bolívar. Hoy tenemos una fuerza armada nacional bolivariana a prueba de todas las circunstancias y de todos los acontecimientos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.